Bueno, se nos apagó una luz aquí atrás, pero bueno, no importa, vamos a seguir porque ya queremos comer brownie. Bueno, ahora se sabe súper fake. Sabe un poquito como más verdesón. No, espérate, me equivoqué. No, esta no era el azúcar. Este tamaño. ¿Ok? Y yo voy a ir por algo que se vea un poquito. Dale, sigue. A ver. Así que bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, que se vea el gimnasio. Dani. No sé qué haces, como que... ¡Ah, ya se pudo! Ya, ya, listo. ¡Dá, no apareció aquí el... ¿Cómo se llama el globo? El globo. Ya de gorda quería así de... De hecho, ahorita por debía de hacer la prueba. Es que, o sea, yo sé que los chefs se ponen un poquito, pero pues quiero probarlo, de verdad. O sea, porque con un poquito es como... No sabe. Unos brownies súper, súper saludables, altos en fibra. Se ve que no dormí. Ayer me fui fruguita. Pero agarro de ahí. Yo me acuerdo que mi abuelita le decía... Se me olvidó, se me olvidó como le decía mi abuelita. Muy bien, muy bien. Esperen, tengo que recordarme. Le decía... Podemos poner, Dani, un reloj acá en lo que... Está de avena. Y le vamos a poner... No sé, no estoy seguro de decir... Se iba primero la avena. Dani, quiero decir, cada que se me olvida algo, Dani se mata de risa porque siempre soy como... Ah, y esto, ah, y el otro, pero bueno, o sea, es parte de él. ¿Te supo ajo? Y le vamos a poner la salsita que preparamos. Se me atoró el anillo adentro. Listo, vamos a... Yo creo que acá. Ah, si la prendiera sería buenísimo. Ok. Esta es una muy buena técnica para llorar. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden, si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!